Momentos REC Igualito Oye, además nos vamos a reír Aparte todo nos vamos a reír La están conquistando Ahora se usa nervioso por la invitada Última vez Y cierren los gatos, pero ¿Por qué le va a tocar un balcacito? A ver si... Ya Le dio un taquillo de risa, chucha Chucha, que es alegre Solo en REC La televisión de nuestras vidas ¿Por qué le va a tocar un balcacito? ¿Por qué le va a tocar un balcacito?